Pampagasta 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 Qasam ki qasam Ae qasam si Aapko pyaar le Sirf tum si Pampagasta 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 Qasam ki qasam Ae qasam si Aam ko pyaar le Sirf tum si Pero no hay amor de nosotros con nosotros Esas son 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 Pero no hay amor de nosotros con nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!